Un excelente martes 31 de enero para toda nuestra comunidad seguidora de Seacout y un excelente comienzo de mes de febrero para todos nuestros seguidores respondiendo el comentario de nuestro cico de artiago rai porque tomé la decisión del ambos marcan si a pesar de que nuestra herramienta estadística soccer boy nos da poco porcentaje de confianza para el mercado ambos marcan si es en función amigos de nuestra herramienta contraria en vez ya que a pesar del bajo porcentaje de confianza de soccer boy estadísticamente para ambos equipos ambos equipos en los últimos encuentros permitieron que les marcaran goles en sus arcos y a pesar de que un ese como favorito en las casas de apuestas su cuota no bajó en las últimas horas y estaba en una cuota donde da una incertidumbre para las casas de apuestas son favoritos sobre cuota 2 y si había dinero a favor del underdog verona cuando sucede estos casos en nuestra herramienta contraria en bets que puedes verificar tiago haciendo un bad testing de la herramienta contraria en vez en los distintos deportes y en nuestro deporte del fútbol sea bastante el ambos marcan si con cuotas de valor sobre 2 el día hoy amigo tiago y para toda nuestra comunidad seguidora de cico todos vamos con la jornada de la nb en un comportamiento similar pero en este caso a favor del favorito en las casas de apuestas como vemos los clíperes visitan a los chicago bulls que son excelentes de locales pero como vemos con esta herramienta contraria en vez el alcance o el movimiento de dinero está a favor de la victoria de los clíperes y también el público la cuota en este momento sobre cuota 170 nuestro algoritmo automático de cico nos da información para este encuentro un power ranking de 20 para los chicago bulls un estatus de average up de los últimos seis encuentros los chicago han ganado 4 perdido 2 frente a unos clíperes que llegan con un power ranking mejor que los bulls un power ranking de 13 un estatus de burning hot de los últimos seis encuentros ganados 5 perdidos 1 nos recomienda nuestro algoritmo ir en función de un hándicap de los bulls sin embargo el movimiento de dinero y del público que está a favor de la victoria de los clíperes nos da para ir a dar la victoria a los clíperes el día de hoy nuestro pronóstico free de 5 de esta manera con nuestras herramientas y dándole prioridad el movimiento de dinero los casinos de las vegas nos vamos con la victoria de los clíperes prepartido state de una unidad sobre cuota 170 visitando a los chicago y como siempre no olviden darle like al vídeo preguntar por su membresía vía y pies y con para este mes de febrero ya se viene el super bowl ya regresa a la fórmula 1 y todos los deportes americanos cubiertos acá con nuestras herramientas estadísticas y la mejor comunidad en apuestas deportivas ccoo un cordial saludo